6 autos muy baratos y a la vez también yo creo que muy recomendables Como te podrás percatar acabas de encontrar algunos autos ya también bastante conocidos Empezando por la Honda WRB que he visto en mis propias manos Es uno de los vehículos más baratos que fabrica Honda Honda tiene pues ejemplares increíbles pero la Honda WRB entre otros que se venden muy poco Pues son de los vehículos más económicos de la marca Porque por supuesto este vehículo tiene características buenas, positivas como también algunas en contra Pero yo creo que las positivas son las que salen a relucir y las que ganan en este auto pues con este motor 4 cilindros Este es un subcompacto fabricado por Honda desde el año 2017 Principalmente comercializado para mercados emergentes Pero yo creo proviniendo de esta marca que no necesariamente eso significa ser un vehículo malo Se posiciona directamente por debajo de la Honda WRB que es un poquito más costosa, un poquito más grande pues y un poquito más fuerte Pero este auto no queda debiendo Incluye motores transversales con tecnología VTEC de 1500 centímetros cúbicos y 118 caballos de fuerza Únicamente se ofrece contracción delantera y motor transversal Se ofrece también con transmisión manual o automática CVT propia de Honda Que llevan todos los demás modelos de Honda Y pues tiene inclusive cambios en el volante Cosa que un vehículo tan barato no suele tener Iluminación diurna LED y también nocturna LED de proyector como se puede ver ahí Pantalla de info entretenimiento en absolutamente todas sus versiones Cuatro bolsas de aire con refuerzo en las estructuras y sistema de frenado ABS y EBD Lo que le ha garantizado cinco estrellas de seguridad a la Honda WRB Si es que a ti pues es lo que te importa la seguridad y tener un auto bien hecho La Honda WRB a pesar de ser pensada, fabricada, diseñada y desarrollada para mercados emergentes Sigue siendo un vehículo que abedece, sigue fielmente todos los estándares de calidad de Honda Sin titubear pues sin modificarle nada Es un auto barato Yo sé que no es tan barato como pues un Suzuki Alto Pero recomendables de la marca Honda Buenos, bonitos y además también con cinco estrellas de seguridad Aquí lo tienes Otro auto que bajo mi perspectiva es barato Y es en realidad un auto bastante bueno Porque si estamos hablando no solamente de los baratos sino también de los recomendables Es el Suzuki Valen Este es un auto del segmento C fabricado desde el año 1994 Incluye cinco generaciones junto a nosotros Y también un motor delantero transversal 1500 centímetros cúbicos 103 caballos de fuerza Sin tecnologías adicionales ni complicación Tracción delantera en todas sus versiones Motor transversal Discos ventilados adelante y de tambor atrás Que se supone que es una de las mejores configuraciones para este tipo Tamaño y peso de vehículo En sus nuevas versiones incluye Android Auto, Apple CarPlay en todas sus versiones Iluminación LED diurna, nocturna Y amplio espacio para los ocupantes Equipaje, una excelentísima claridad con respecto al suelo Seguridad y como podemos ver aquí Un interior rediseñado, interesante y bonito Es un vehículo que a mi me parece bueno Especialmente si te lo compras en sus versiones como esta que incluye en LED Es un vehículo completo Inclusive también en sus versiones un poquito más básicas Que aquí no hay pues también es una automática ni nada Como en la foto anterior sigue siendo un auto bastante respetable e interesante A mi me gusta un montón el Suzuki Baleno Porque es un auto que representa durabilidad, resistencia y sobre todo también versatilidad Dentro y fuera de la ciudad Un auto al cual no le puedes pedir mucho pero tampoco Por supuesto te cobra tanto Es un auto que puedes tener ya ya Y pues no es de los malos de Suzuki Todo lo contrario Es de los buenos para arriba Es de los que te van a proteger en un choque Es de los que te van a durar Es de los que vas a sentir gusto y placer de haberlo comprado No solamente busques el Suzuki Baleno nuevo Ningún auto de este conteo necesariamente tiene que ser nuevo También lo puedes comprar de segunda mano Y van a seguir una línea sólida y transitoria Pues de ser cada vez mejores Así que lo puedes comprar de segunda mano y tanto nuevo también Otro auto que es bueno también de parte de Suzuki Es el Suzuki Swift Que se encuentra un poquito nada más debajo del Suzuki Baleno Especialmente pues por la tamaño Este es un auto del segmento B Presentado por primera vez en el año 1985 Tiene dos configuraciones principales Tanto sedán de cuatro puertas como hatchback de cuatro puertas A mi me gusta más el hatchback de cuatro puertas Especialmente en sus versiones bien equipadas Pero si no, no importa No hay problema Lo puedes comprar también en sedán En una versión básica Inclusive también el Suzuki Swift Llega a tener una versión turbo cargada Así como la ves en pantalla llamada Suzuki Swift Sport Que vendría a ser un auto deportivo En sus versiones generales Las más populares Las más comercializadas Y las que todos conocemos El Suzuki Swift lleva un motor 1200 centímetros cúbicos 4 cilindros 16 válvulas con tecnología VVT Que ofrece un promedio de 82 caballos de fuerza En sus versiones pues más común Este auto ya incluye bolsas de aire para todos sus ocupantes Y pues es un vehículo que a mi me gusta Especialmente tanto citadino Como viajes largos por carretera Este auto pues no tiene nada que enviarle a autos más grandes Más costosos El Suzuki Swift ya tiene mucho tiempo junto a nosotros Y la marca ya tiene toda la experiencia necesaria Para poder desarrollándolo Seguir vendiéndolo Y en esta última versión está increíble Pero también te lo recomiendo En la versión anterior inmediata a esta Que también me parece un auto bueno Sólido Bonito Interesante Pero si puedes hacerte de este nuevo Y hacer el más básico O el mejor equipado Yo siempre te voy a recomendar un Suzuki Swift Porque es de las mejores opciones Bajo mi humilde opinión Así que sí No dudes mucho Otro auto increíble Que todo el mundo se compra últimamente Es el Kia Picanto Este es un auto presentado en el año 2004 Ella tiene pues mucho tiempo junto a nosotros Y también tiene harta experiencia También en algunos mercados es conocido como el Kia Morni Y cuenta con motor delantero transversal Y carrocería hatchback de 5 puertas Ninguna otra El Kia Picanto llega tal cual lo ves Compite contra el Chevrolet Spark Hyundai i10 Suzuki Celerio Entre otros Y cuenta con 3 generaciones La última de ellas presentada en el año 2007 Así como lo ves en pantalla Incluye actualmente dos motorizaciones principales Tanto 1000 cm3 Como 1100 cm3 Ambos con tecnología MPI Muy fácil de mantener Muy fácil de reparar Este es un auto pequeñito Muy bueno para las ciudades Tiene entre 4 a 5 estrellas de seguridad Dependiendo de la versión Y la cantidad de bolsas de aire Y para mí de los baratos Está más Pero más que perfecto Otro auto increíble Que también todo el mundo compre Y me gusta un montón A pesar de que está hecho en China Es el Kia Soluto Este pequeño auto comparte Plataforma y componentes Con su hermano El Hyundai Verna Y tanto el Verna Como el Soluto Son fabricados en China Para América Latina Este Soluto Tiene un gran espacio interior Y capacidad de carga En el maletero Y además Y sorprendentemente Para el precio Tiene un buen espacio Para las cabezas Y para las piernas Yo me he subido Y yo soy una persona Grande Alta En la parte de atrás De un Soluto Justo detrás del piloto Y me va bien Entonces yo me imagino Que una persona Pues que mida menos que 1.82 Va a estar feliz Y contento En cualquier posición Del Kia Soluto Ya sea adelante O atrás Es un auto bueno Bonito Interesante Y a mí me gusta realmente Un montón El último auto Que a mí me sorprendió Es el Toyota Rise Esta es una SUV compacta Con motor delantero Transversal De 1.200 centímetros cúbicos 87 caballos de fuerza 3 cilindros Y se ofrece para América Latina Solamente y exclusivamente De tracción delantera Con opción A cambios manuales O automáticos Aunque en otros mercados Se puede conseguir Hasta una versión híbrida Así de interesante Este Audi Este modelo Fue presentado Oficialmente En el año 2019 Y desde que se presentó Tuvo una muy buena acogida Que trae los elementos Tradicionales de Toyota Como pues Sus plásticos duros Su diseño Pues ahí característico De la familia Su motor VVTi Y los plásticos duros Pues que caracterizan A todos los modelos De Toyota Este modelo Se ha convertido En la opción De entrar al mundo De las SUV De la marca japonesa Que muchas veces Son muy costosos La Toyota Rise Para mí Es pues la puerta De entrada Y muchas veces La gente Se puede quedar ahí Porque es citadina Duradera Resistente Y por qué no decirlo También bastante bonita Por favor Síganme en mis redes Sociales oficiales Instagram Facebook Y TikTok Aquí abajo Encontrarás un link Directo Para que me puedas seguir Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!